Nosotros en total somos 487 viviendas a nivel de sector 1, 2 y 3, y 4, perdón, es toda la comunidad de Escoflores. Y pues dándole gracias a todos los que hicieron hacer llegar esta ayuda a la comunidad. Nosotros somos una comunidad de las que prácticamente siempre nos han dejado como a un lado y gracias a la gente que nos ha apoyado e intervenido para que esta ayuda llegue a nuestros hogares. Yo creo que va a ser una gran alegría para muchas familias, ustedes como han recorrido ahorita, hay muchas familias necesitadas aquí en la Desco, y en nombre de toda la comunidad pues yo les agradezco infinitamente y que Dios los bendiga y los multiplique grandemente.